como están todos bienvenidos el gusto de saludarlos aquí estamos a la salida de una nueva instancia democrática en la república argentina y en el día del trabajador de la televisión vaya el saludo para ellos estamos iniciando una nueva semana informativa aquí en la universidad nacional de río cuarto esto es universidad informa como siempre y estos son los títulos la universidad declaró huésped de honor al filósofo horacio seriuti gudberg docente de la unam de méxico quien dictó un curso de posgrado en la facultad de ciencias humanas cuentos de ida y vuelta alumnos del peam y docentes de la universidad de crearon narraciones que fueron ilustradas por representantes de la universidad de granada españa siguen las capacitaciones sobre higiene y seguridad en el campus universitario se ha desarrollado el último viernes una jornada para estudiantes de la facultad de ciencias exactas pensar nuestra américa así lleva por título el curso de posgrado que ha dictado el doctor horacio seriuti gudberg es un reconocido filósofo mexicano es docente de la unam de méxico y estuvo en las últimas horas en la universidad nacional de río cuarto brindando esta formación de cuarto nivel que circundó tres ejes que tienen que ver con la democracia con la integración y también con las utopías regionales aprovechando la presencia de este filósofo reconocido aquí en río cuarto fue declarado huésped de honor por la universidad nacional de río cuarto pero cuál es la reflexión que nos hace del bloque regional respecto a esos tres ejes lo compartimos en la palabra en la voz y en las definiciones de este reconocido filósofo más bien centrándonos en otro tipo de posibilidades es lo que un poco yo he llamado en otros trabajos durante el laborado en otros momentos la lo utópico operante en la historia es decir una tensión muy profunda no resuelta entre una realidad intolerable y unos deseos ideales anhelos sueños diundos deseables y esa esa contraposición es la que nos lleva a movernos y actual para transformar una realidad que no se soporta desde el punto de vista democracia hemos puesto el acento en no quedarnos en lo que es una democracia delegativa donde yo voto firmo un cheque en blanco y después dentro de cuatro años de seis años veremos si pasó algo no pasó nada sino reivindicando sobre todo la teoría este populista de la escuela de salamanca de francisco de vitoria de suárez donde el soberano es el pueblo y entonces si se delega el poder pero no se lo delega desligándose de ese poder sino que quienes son encargados de hacer las tareas tienen que hacerlas y rendir cuentas ante el pueblo no estamos acostumbrados a veces a pedir rendición de cuentas en américa ha habido poca costumbre pero yo creo que eso ha ido creciendo en los últimos años y creo que todos los movimientos sociales y las reivindicaciones regionales que estamos viendo muy esperanzadoras están hablando de eso justamente no solamente en rendir cuentas sino en hacernos responsables cada una y cada uno de todo lo que hacemos y participar plenamente en el ámbito de lo político eso implica la participación implica la responsabilidad ciudadana más plena dirige la satisfacción y realización de derechos porque es derecho también de participar y eso nos conecta con el tema de la integración como podríamos armar una unidad de toda la región de toda nuestra américa que permitiera llevar adelante objetivos que muy difícilmente los vamos a llevar si seguimos como países balkanizados de usted ve complicada esa unidad o integración latinoamericana por estos días bueno más que nada la veo como un vamos a decirlo así de nuevo usando la misma terminología un sueño diurno que no termina de concretarse del todo pero que además es claramente obstaculizado me parece que por ejemplo es clara la intención de la alianza del pacífico donde están participando chile perú colombia y méxico para obstaculizar la unidad del resto de nuestra américa y para no integrarse a eso y esa esa unidad responde claramente a intereses que no son los de la región ni siquiera de los países que forman parte bueno de los pueblos que integran esos países que forman parte de esa alianza y que más bien responden a intereses más bien de nuestros vecinos del norte oferta educativa el 17 y 18 de septiembre se realizarán las jornadas de puertas abiertas en la universidad nacional de río cuarto están destinadas a los alumnos del último año de secundario informes 46 76 172 durante más de cuatro horas se debatió en el seno de la facultad de ciencias humanas sobre políticas científicas no sólo de esta casa de estudios sino también del sistema a nivel nacional y también internacional esto en el marco del debate que se da en torno al proyecto de reforma del sistema de ciencia y técnica en la universidad nacional de río cuarto y desde la facultad humana desde el consejo directivo se ha impulsado esta mesa de discusión que se desarrolló el último viernes parte ya le hemos reseñada con distintas voces que hemos compartido y vamos en este caso a compartir la opinión del profesor gustavo ortiz que es un profesor emérito de la facultad de ciencias humanas que tiene una dilatada trayectoria no sólo en esta casa de estudios sino también en la universidad nacional de córdoba y él opinó respecto de la trascendencia que deben tener las líneas de prioridad de las investigaciones que deben tener indudablemente un alto impacto en la sociedad correcto un documento de este tipo tiene que ser discutido en un ámbito pertinente especialmente en la universidad lo público digo es un espacio donde se pueden dar este tipo de intercambios y me parece fundamentalmente llegar a consensos que viabilicen el documento llegar entonces o hacerlo a través de discusiones y de intercambios de punto de vista y la investigación en la universidad no puede identificarse con la investigación científica porque en la universidad el nombre lo indica universitas universalidad se imparten otros tipos de conocimientos que no son solamente ni principalmente los conocimientos científicos y qué opinión le merece el apartado que indica la posibilidad de estar estableciendo distintos proyectos de investigación a través de institutos mixtos a mí me parece sumamente interesante de hecho en la universidad en la que yo estoy hemos alcanzado un reconocimiento de conicet perdón importante de dos unidades asociadas y una unidad ejecutora y eso contribuye enormemente al incremento de la investigación estamos iniciando la semana informativa aquí en universidad de informa la primera pausa ya volvemos con más alumnos del programa educativo de adultos mayores y docentes de la facultad de ciencias humanas y ciencias exactas han creado cuentos cuentos que han sido ilustrados por representantes de la universidad de granada españa esto se ve en el marco de una articulación que existe previa entre esta casa de estudios y aquella del país ibérico en una iniciativa que ha tenido por intención poner en común los trabajos que se realizan desde aquí también desde allá trabajos que luego fueron socializados a partir de la comunicación de la tecnología vía sky en una experiencia más que interesante que nos van a detallar las profesoras susana rocha y nora busone cada uno de estos conceptos ha sido analizado trabajado revisado a lo largo de estos años para intentar buscar relatar dónde se sitúan los adultos mayores hoy en la sociedad actual qué lugares trazan qué lenguajes desarrollan tanto en escenarios en contextos reales concretos como en forma también virtual a través de las nuevas tecnologías desde estos supuestos de algunos supuestos teóricos que intentan involucrar a las personas mayores desde un mayor protagonismo y también desde la creatividad y el desarrollo de diversos lenguajes tuvimos la oportunidad de conectarnos con la universidad de granada con docentes del aula de mayores de la universidad de granada en este caso una profesora elisaberta lópez pérez y su equipo de trabajo con quien establecimos un convenio y hemos imaginado juntos una propuesta de creación plástica y literaria como también la llaman ellos que supone un intercambio internacional e interuniversitario que dio como resultado un proyecto que se denominó cuentos de ida y vuelta para llegar a esa instancia enviamos desde aquí desde río cuarto cuentos y poesías escritas por adultos mayores de nuestro proyecto de investigación por personas que pertenecen al programa educativo de adultos mayores del PEAM dirigidos por la profesora Julieta Varela y también por nosotros mismos los docentes también nos constituimos en escritoras en esa oportunidad se enviaron aproximadamente 50 cuentos y entre ellos las poesías también de los cuales fueron seleccionados azarosamente 25 esos 25 cuentos fueron representados por estas personas que estaban en España de este curso y taller de arteterapia de cada escrito se dibujaron o se representaron 5 cuadros digamos que se multiplicó la expresión artística y en una tarde de encuentro programado nos encontramos virtualmente con mientras inauguraban la puesta en granada nosotros desde aquí desde río cuarto con todos los autores seleccionados nos encontramos en un espacio físico y a través de skype nos conectamos y pudimos entablar un diálogo virtual para que esta vinculación se propicie es fundamental lo que representa la tecnología educativa y en ese sentido es lo que ha destacado el profesor Ernesto Cerdá que es integrante del equipo de investigación que justamente está destacando los aportes que la tecnología educativa hace justamente a este tipo de contribuciones El aporte que intentamos realizar desde este lugar es acercar la tecnología de la información y la comunicación como un elemento primordial para unir puentes digamos, acercar, tirar fronteras y acercarnos un poco más los propios adultos mayores obviamente porque están necesitando hoy sentirse insertos en este mundo globalizado en esta sociedad de la información altamente, también una sociedad altamente comunicativa Es una experiencia realmente revitalizadora porque uno observa las ganas y el entusiasmo que ellos ponen para hacer su vida visible a través de la pantalla, de las redes, de comunicación y no lo hacen solo por solo hecho de estar presentes o estar tomando réditos personales sino que también además quieren estar insertos para realizar su aporte Egresados, el 16 de agosto a las 11 y a las 14.30 se realizará la quinta colación del año en la Universidad Nacional de Río Cuarto, primer lugar en el aula mayor del campus universitario Javier Romero es un reconocido periodista del argentino, ha pasado por distintos medios de comunicación como por ejemplo en la producción de Telenoche Investiga, en Canal 13, en Duro de Domar también ha sido periodista de radio y tiene un conocimiento respecto a la comunicación en los entes públicos Estuvo Javier Romero en la ciudad de Río Cuarto, en nuestra universidad, mantuvo encuentros con los equipos de comunicación de esta casa de estudios y trazó en un primer término un diagnóstico respecto del multimedia universitario y también algunos lineamientos a seguir Yo creo que es fundamental el rol de la universidad pública en relación con los medios y en relación con la comunidad La universidad debe pensar y actuar por y para la comunidad es el rol fundamental de la universidad, es una instancia donde toda la sociedad deposita mucho de su confianza porque sabe que con la educación está el crecimiento de la sociedad y la universidad al mismo tiempo le da a la sociedad eso, eso mismo que demanda esa confianza depositada de parte de la sociedad es la que la universidad debe darle a la comunidad, me parece que ese es el rol que tiene la universidad de Río Cuarto las universidades en general y la universidad de Río Cuarto en particular, esa preocupación por salir a la calle y por responder a las demandas de la sociedad Yo creo que hay un proceso muy interesante que se da en particular con las universidades y el sistema de medios yo creo que hay una decisión política en los últimos años que fue fortalecer el sistema de medios públicos universitarios y que está dando sus frutos y la universidad de Río Cuarto es un ejemplo en esto que pudo amalgamar una historia, una tradición a través del tema de la radio pero que también trabaja de manera muy profesional en el resto de los soportes como en el periódico, como en la televisión y lo que estamos viendo es el crecimiento es la profesionalización de los laburantes de los medios de la Universidad de Río Cuarto y también en la relación con la sociedad de Río Cuarto me parece que esto que se da acá, este multimedia que se ha formado, esta relación medio gráfico, radio, televisión, fuerte, potente, público me parece que es un ejemplo para la región, sin lugar a dudas hay en general una visión, un entendimiento político de apostar hacia las universidades, hacia la educación y hacia el fortalecimiento de los medios y me parece que la Universidad de Río Cuarto es uno de los que está haciendo punta en esto vuelve a Universidad e informa la reseña deportiva de todo lo que ha sucedido durante el último fin de semana esto será después de marcar la última pausa, ya venimos Último tramo informativo en esta Universidad Informa ya prosiguen en esta casa de estudios las capacitaciones relativas a las normas de higiene y seguridad en este caso se ha impulsado una nueva instancia de formación desde la Facultad de Ciencias Exactas destinadas puntualmente a los estudiantes de esta comunidad educativa que por estos días están comenzando las clases ya en esta última parte del año Fernando López es asesor externo de la Facultad de Ciencias Exactas en este tipo de cuestiones y él nos va a adentrar en torno a los contenidos que se han brindado en el marco de esta capacitación y por su parte Pilar Vélez que es representante del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas incluso es consejera estudiantil en el Consejo Superior nos va a brindar la importancia que tiene para los estudiantes absorber este tipo de conocimientos importante porque son quienes van a entrar a laboratorios a trabajar y necesitan de conocer estas herramientas son la mano de obra más grande que tiene la Facultad los alumnos de carreras técnicas de estas facultades que tienen riesgos especiales son ellos los interesados en conocer estas técnicas lo que se busca es abordar a todos los temas específicos que tienen que ver con las carreras que dicta la facultad es riesgo químico, el almacenamiento de sustancias químicas, algo que es importante el manejo de sustancias químicas, en cómo desempeñarse dentro de un laboratorio lo mismo pasa con riesgo biológico con residuos peligrosos es importante que se conozca cómo la universidad gestiona los residuos peligrosos o sea aquellos alumnos que comienzan a trabajar en laboratorios que sepan que hay un sistema de gestión de los residuos peligrosos que funciona muy bien y que lo sepan utilizar Esta clase de capacitación para personas en ciencias exactas que estamos trabajando en el laboratorio constantemente son importantes y no habíamos tenido nunca hay carreras como en química en las que se hace cuando se ingresa a la carrera se hace una pequeña introducción pero en el resto de las carreras no y nosotros vivimos trabajando acá trabajamos mucho con el tema de compuestos químicos de material biológico y muchas veces uno no sabe cómo manejarse o cómo reaccionar o cómo gestionar incluso los residuos y bueno por eso surgió todo esto Y lo anticipamos vuelve la reseña deportiva universitaria está Erwin Rivera González representante del equipo de trabajo de la cooperativa de trabajo al toque que en articulación con la Secretaría de Bienestar nos traen la posibilidad de compartir toda la dinámica que representan las disciplinas deportivas de nuestra casa de estudios Adelante y bienvenido nuevamente Erwin Gracias Franco y en lo que respecta a la información deportiva ligada a la Universidad Nacional de Río Cuarto hay que destacar que la semana pasada inició la segunda ronda del campeonato que organiza la Asociación Riocuartense de Básquet En condición de visitante el equipo de la Universidad dirigidos por Gustavo Biglione cayeron en la ciudad de Villa Mercedes por 71'54 ante el equipo de Alberti de dicha localidad Pasando al hockey femenino hay que dar cuenta de la continuidad que está teniendo el Super 6 de la instancia que organiza la Federación Cordobesa de Hockey También en condición de visitante el conjunto universitario no pudo en Córdoba Capital contra Jockey Club A y cayó por dos goles contra cero Yendo al Humboldt sí hubo actividad el domingo en el campus universitario el equipo de primera división por la Liga de Honor B venció al conjunto de esportivo de la una larga por 44 tantos a 21 Estos son los principales títulos del deporte universitario Para ampliarlos y más información deportiva los invitamos a sintonizar mañana martes dimensión de como todas las semanas Muchas gracias Gracias a Erwin Rivero González y se le ha apiantado un lagrimón a la guitarra porque en las últimas horas ha fallecido Eduardo Falú uno de los más grandes guitarristas compositor argentino que ha tenido justamente en nuestro país es un hacedor de cultura falleció en últimas horas del viernes y Eduardo Falú ha sido y es doctor honoris causa de esta casa de estudios ha sido declarado con esta máxima distinción que la universidad pública puede otorgar en 1996 y son parte de las imágenes que se estamos compartiendo junto a ustedes de lo que representa este hombre que ha hecho historia en el aporte al repertorio folclórico con canciones como Zamba de la Candelaria con la tonada del viejo amor decíamos es un hacedor de cultura que se ha ido pero ha quedado su legado y eso es realmente lo importante y por ese aporte a la cultura es que ha sido distinguido reconocido con el título de doctor honoris causa si un pueblo es políticamente vil es vano esperar nada de la mejor universidad y mucho menos imitando servilmente lo que se hace en la universidad de pueblos ejemplares informarse mirando a los grandes países desde luego que si pero atendiendo al potencial y a la circunstancia que necesiten de los líderes cada país de acuerdo a su riqueza sus posibilidades económicas de desarrollo y así es que no hemos querido dejar pasar por alto lo que ha representado la presencia de Eduardo Falú para la cultura argentina y puntualmente en su aporte como doctor honoris causa de la universidad nacional de río cuarto una investidura que se concretó allá por 1996 en esta casa de estudios nos estamos despidiendo no hay mucho tiempo para más simplemente para llevarle nuestra solidaridad de todo el equipo de trabajo también lo han hecho llegar por caso de la asociación gremial docente la agrupación nueva universidad de esta casa de estudios al periodista y docente de esta casa de estudios Hernán Baca Narvaja que ha recibido un revés judicial en torno a su trabajo de investigación en lo que representa la causa de Nora Dalmaso para hallar precisamente la verdad en torno a esta investigación en lo que representa un fallo judicial que ha sido tildado claramente como antidemocrático en algún sentido porque atenta contra la posibilidad de comunicación de ejercer la investigación para esclarecer que el pueblo reclama y que tiene que ver con la verdad precisamente de un crimen que ha aterrado a buena parte de la sociedad río cuartense el saludo para el profesor Hernán Baca Narvaja y nos sumamos claro a la manifestación que mañana a las 9 de la mañana se va a desarrollar allí en las puertas de los tribunales locales nos vamos gracias a todos por compartir esta edición de lunes de Universidad de Informa mañana lo seguimos informando gracias y nos vemos en el próximo video